Yo voy a ver la... No se ve la soberana trabajadora, sino también un sistema de salud de calidad que exigimos ante este gobierno. No, ustedes, más salud en los hospitales, más medicina. Claro, claro. Este gobierno ha hecho muchas promesas y promesas y nos han dejado en vergüenza, lamentablemente, ¿verdad? Dice, el respeto a la libertad sindical es una exigencia nacional. El aumento de la luz y la gasolina al pueblo asesina. No queremos aparatos militares, queremos medicina en los hospitales. Gobierno despiadado, sin trabajo nos ha dejado El trabajador consciente se manifiesta constantemente Salud gratuita, el pueblo lo grita Salud gratuita, el pueblo lo grita Bueno, así que esto es parte de lo que está ocurriendo Y lo que le podemos llevar a esta hora En Cámaras de Ligas Unidas retornamos con ustedes al estudio principal Gracias